Hola, soy Lenny de los Santos de los Santos, soy de San Juan de la Maguana. San Juan es un pueblo chiquito, pero es muy amistoso. Ha crecido bastante en los últimos años. Viví en una zona un poquito de lucha. Mi familia ha crecido con nosotros. Mis padres se hicieron profesionales después de grandes. Actualmente ya estoy residiendo aquí, estoy estudiando en el ITLA. ¿Cómo usted fue la beca? Me acuerdo que un compañero y yo ya decidimos, estábamos viviendo el ITLA. Vimos la EGI, la convocatoria de becas. Y nos motivamos, muy comúnmente. Súper vi que faltaba un documento. Y nosotros, bueno, vamos a intentarlo. Y nada, a la semana nos llamaron. Cuando nos sentaron, fue la gran felicidad. Nosotros poder ir y cumplir nuestras metas que tenemos plasmadas. Yo actualmente estoy estudiando desarrollo de software en el ITLA. Esta carrera consiste en desarrollar programas, analizar datos. Es muy amplia, la verdad. He tenido grandes conocimientos. He tenido maestros súper buenos, avanzados. Cuando yo entré a esta carrera, tenía cero conocimiento. Y puedo decir que he aprendido bastante. Estoy pensando continuar con hacer la ingeniería. También ya entrará en el ámbito laboral, desarrollarme. Tengo proyectos. Mis hermanos que están ahí en el ámbito de la tecnología y tengo proyectos con ellos. Gracias EGI por esta gran oportunidad de estudiar. De poder dar mi paso a las metas que tengo en el futuro. Se le agradece demasiado el trato, el cuidado. Gracias.